Ahora vamos a hablar de un tema que está muy común hoy en día. Y es cuando los dueños de los perros tratan de compensar en ellos, pues, ¿qué les puedo decir? A lo mejor vacíos emocionales, situaciones de vida que han tenido y entonces terminan por humanizarlos, vestirlos como pequeñas personas o tratarlos como niños, ¿no? Esta humanización hoy por hoy es considerada como maltrato. Bueno, quiero decirles, y a lo mejor ustedes están pensando que están teniendo de maravilla a su perro y esto es que lejos de tenerlo de maravilla, lo están maltratando sin querer porque sabemos que no es con un mal fin, pero hay que tener cuidado y hay que enterarnos y hay que enfrentarlo y si hay que cambiar algo, pues cambiarlo. Dariela Galeana nos acompaña para hablar de este tema, humanizar a los perros. ¿Cómo estás, Darí? Bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Hola, Dalí, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Ya eres soldado, ya estás posando, perfecto. Ya pasaste por maquillaje, ya listo aquí. Muy bien. Darí, esto cada vez es más común. Mira, ya veo a los perros ya vestidos de todo. Todavía dijeras, solo es ocasional una vez porque se ve coqueto, se ve chistoso para una foto especial, te lo paso. Pero ya hay gente que así se la pasa. Sí. Y yo no sé qué tan correcto sea esto. Tú dime porque tú eres la, de todos los hogares, la experta. Bueno, en principio el perro, si no es que hace frío o la lluvia o lo que tú quieras, en principio el perro regula su temperatura jadeando. Entonces, no tienen glándulas sudoríparas. Entonces, da, o sea, sí tienen, pero interdigitalmente, ¿no? Pero no en el cuerpo. Entonces, realmente los perros, o sea, un schnauzer puede estar perfectamente en nieve. O sea, la ropa es más, o un pug también, ¿no? Obviamente Dalí pues de nieve y más, ¿no? Pero es más tema humano que realmente el perro lo necesite. Ok. Ahora, si dices, no, yo muchas veces me dicen, Dalí, yo me siento más, o sea, es más un tema humano. Yo me siento más tranquila que Sara con suerte. Le dije, ok, pero toma en consideración el clima y habitúalo. O sea, que el perro tolere la ropa, ¿no? Porque también me pasa mucho, véndale, que con problemas dermatológicos, los cubren así para que no se le vea que está peloncita o que no se le vea que tiene ganitos. O sea, al perrito realmente le da igual. Luego empieza ese problema dermatológico. Y lo más fuerte, ven, Dalí. Que ya están sus amigas allá. Dalí ya se nos peló. Eso fue. Muy bien, Dalí, muy bien. Lo más fuerte es atribuir sentimientos humanos a los perros. Es que es venganza, es que lo hizo porque lo dejé solo. O, ¿sabes? Ahí es el problema. O llegas y lo castigas a destiempo. Los perros es en el momento, en la quina, en la hora. Oye, he visto al grado de que hasta ahorita vi unos de la bella y la bestia. O sea, el perro disfrazado de la bestia y así se lo llevan a todos lados. Y el perro con un trajecito apretado, ¿no? Y un moño aquí que también te puesta. O sea, esas cosas, porque lo del suéter, bueno, si tú dices que aparte tienen la temperatura, que ellos se pueden autorregular, imagínate, ya de entrada, pero todavía te lo pasaría. Un suéter pudiera llegar a ser no tan incómodo. Pero ya ponerle tanta chunche. O zapatos, no pueden transpirar. Zapatos. ¿No? ¿Qué tan bueno es esto de los zapatos? Hay quien dice, espero que no se le quemen sus patitas. No, entonces no hay que sacarlos cuando... O sea, la prueba de cinco segundos, ¿no? Si toleras tocar el suelo cinco segundos, pueden salir. Y obviamente propiciar sombra y así. Si no, pues sácalo cuando no hay sol. Exacto. O sea, cambia. ¿Qué otros ejemplos? Porque no es nada más la ropa. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa? Ah, no los saco a la calle porque se asocian sus patitas. O sea, el perro, el salir a la calle, el socializar con otros perros, es una necesidad básica como tomar agua, como comer. Imagínate. Necesitan salir. O sea, luego dicen, no... O sea, que... No lo cruzo, ¿por qué no, mi bebé? ¿Cómo va a ser verdad, mi amor? No te vayas con cualquiera. O otra cosa. Si no lo cruzas, va a tener frustración de no ser mamá. Esos son sentimientos humanos. Ajá. O los hombres, ¿cómo lo vas a castrar? ¿No? Ajá. O sea, no, no. O sea, es diferente. No pasa nada. No, 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 no. Al contrario. O sea, vivimos en una sociedad, ya los perros se integran a la vida humana, ¿no? Entonces, si llevas a un perro sin esterilizar y a tu membrita sin esterilizar, sería un tema... No podrías salir tranquilo a la calle. Exacto. Este, puede haber cámaras amadecidas, ya hay demasiados perros. Ya hay muchos perros, están abandonados, están en los parques, ya no saben luego ni dónde meterlos. Así es. No, entonces no hay que ser mala onda. Y no es cierto que entonces la perra se va a frustrar porque no tuvo bebés. No, no. ¿No? Eso es un sentimiento humano, no tiene complicaciones médicas ni psicológicas. Ni psicológicas. No, no. Entonces, ¿no está bien humanizar a los perros? No, hay que, los que tengamos perro, investigar un poquito más, entender el lenguaje corporal. Hay veces que se ponen sumisos, ah, quiere que le rasque la pancita, ¿no? Y resulta que el perro está aterrado y con la cola metida. O sea, hay que leer, hay que aprender a leer lenguaje corporal, ¿no? Claro. O mira, el perro está desviándole, mira, mira, me estoy ignorando, ¿no? Si es grosero. Y lo único que quiere el perro es evitar conflictos. Ok. Es que no quiero problemas. Exacto. Y tú lo estás interpretando, ves que así somos los humanos, nos da por querer interpretar todo, ¿no? Y luego quieres agarrar al perro como si fuera tu pareja. No tengo pareja. Bueno, pues mi perro va para todos lados conmigo y lo traigo y lo llevo y lo bajo y lo visto y le doy comida de humano. Cuando lo mejor el perro lo que necesita es su propio alimento. Así es. ¿No? Y toma unos comportamientos que no son. Entonces, o sea, nadie está criticando que tú adores a tu perro y lo ames y todo que sea tu máximo. Como nadie lo critica, eso está perfecto, pero hay que entender el lenguaje de un perro. Sí, y las necesidades de... Y las necesidades de un perro. Permiterle oler a otros perros, marcar en el exterior, en el lugar donde se pueda, que se saluden entre perros, se huelen colita a colita, es normal en los perros. Y hay dueños que, no, huécala, no, no, no. O no hueles pipí, eso es normal, tienes un perro, entiendes sus necesidades y ya si quieres decirle bebé, hijo, lo que tú quieras, mientras respetes. Mientras respetes. Su naturaleza de perro no pasa absolutamente. Ok, ahí sí, sí le puedes decir como tú le quieras decir y le puedes poner el moñito para la foto, si quieres, porque se ve coqueto y ya. Pero no lo traigas así vestido todo el día, pobres animales, ¿no? Así es. Muy bien. Muchas gracias, Dariela Dali. ¿Quieres venir a despedirte o de plano ya te valemos gorrísimo? Ay, gracias, Dariela. Ella o yo que ya hace, es momento de la despedida y entonces ya regreso. Muy bien, muy bien, Dariela. Muchas gracias, Dariela. Aguas con qué dirías, que es el hashtag del día de hoy. Con humanizar al perro. Aguas con humanizar al perro. Pues sí, a lo mejor les decimos, ¿no? Sabemos que todo es con una buena intención, pero a veces acabamos lastimándolos más que ayudándolos. Confundiéndolos, sí. Confundiéndolos. Muy bien, muchas gracias, Dariela. Muchas gracias, Dariela. Que te fuiste a explorar el depa. Muy bien, siéntate para decir adiós. Eso, muy bien. Esto es Amegas con Derechos.